He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente se llena de tristeza Por no verte más Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte Devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje tu cuerpo Y en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos Más que mi pecho va a arder para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte Devorándome Y he mojado mis sábanas blancas Llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje tu cuerpo Y en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos Más que mi pecho va a arder para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos Más que mi pecho va a arder para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos Más que mi pecho va a arder para ti Grimaldo Music Tejano In the house Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Compensa, ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo